Yeah, el MC Roma, dice, te voy a amar por siempre, por siempre voy a amarte, dice, escucha Te voy a amar por siempre amor te lo prometo, porque sin ti mi amor yo me siento incompleto Te voy a amar mi vida infinitamente, te amo tanto y te amare por siempre Te voy a amar mi vida eternamente, porque no puedo ya sacarte de mi mente Te voy a amar por el resto de mi vida, eres mi todo yo hago todo lo que pida Te voy a amar hasta mi último aliento, siempre serás tu la princesa de este cuento Te voy a amar hasta que la vida me deje, siempre seré yo quien te cuida y te protege Te voy a amar en las buenas y en las malas, eres un ángel solo te faltan las alas Te voy a amar, duela quien le duela, mi corazón al lado tuyo siente que vuela Eres mi vida y te amare por siempre, porque eres tu lo mejor que me ha pasado En un beso mi alma dice lo que siente, cuando siento que tu estas a mi lado Eres mi vida y te amare por siempre, porque eres tu lo mejor que me ha pasado En un beso mi alma dice lo que siente Cuando siento que tú estás a mi lado Te voy a amar, así el mundo se acabe De mi corazón mi amor, tú tienes la llave Te voy a amar por encima de cualquier cosa Porque me enseñaste que la vida es hermosa Te voy a amar como nadie más te ama Eres mi vida, eres mi primera dama Te voy a amar hasta que se me acabe el aire Eres mi poesía, eres un poema en braille Te voy a amar, es más que una promesa Eres tan perfecta, pareces de la realeza Te voy a amar como nunca nadie ha amado Eres mi tesoro y lo mejor que me ha pasado Te voy a amar mientras dure mi existencia No podría vivir si no siento tu presencia Te voy a amar con todo mi ser Si es que a tu lado me dejas envejecer Eres mi vida y te amaré por siempre Porque eres tú lo mejor que me ha pasado En un beso mi alma dice lo que siente Cuando siento que tú estás a mi lado Eres mi vida y te amaré por siempre Porque eres tú lo mejor que me ha pasado En un beso mi alma dice lo que siente Cuando siento que tú estás a mi lado Te voy a amar cada noche, cada mañana Toda la vida seré yo quien te acompaña Te voy a amar hasta que me salgan canas Te amo tanto, te amo con todas mis ganas Yeah, el MC Roma Te voy a amar por siempre Y tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú